Tiene el árbol de pago, tiene el árbol de pago, a mi niño de tener Obre, obre, obá, no hayle, o la traña se fue Castadito de rumbete, castadito de rumbete para mi niño de tener Obre, obre, obá, no hayle, o la traña se fue Dice que nació, dice que nació Sin pañales ni ropa ni monja Y a mi mar con la mensaje